que onda como están amigos espero que estén teniendo un excelente día bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en este vídeo te mostraré todas las armas de modern warfare 2 que hay por el momento ha pasado algo extraño en la campaña no sé si esto sea un error o de verdad lo agregaron para que nosotros podamos ver todas las armas si pulsan f6 conectando el teclado a la consola en la imagen de has obtenido acceso anticipado a la campaña pueden acceder a las clases para ver todas las armas y el campo de tiro para probarlas esto también se puede en pc entonces aquí podremos ver todas las armas del juego así que vayamos a checar cada una de ellas en la categoría de fusiles de asalto tenemos esta llamada chimera trae un silenciador integrado y es perfecta a distancias medias tenemos como siguiente arma esta llamada lachman que es un fusil de 5.56 milímetros de alta potencia capaz de cubrir la brecha entre sus fusiles y fusiles de alta potencia la siguiente es la stb no estoy seguro si es alguna variante de la aug ya que se parecen muchísimo pero este es un fusil de cerrojo que es excelente para la precisión y es ideal para el combate lejano después tenemos al queridísimo m4 este viejo confiable es un comodín que funciona en casi cualquier escenario de combate otra arma querida es la m16 y también regresa muy buena opción para los enfrentamientos a largo alcance y como muchos ya saben dispara de tres ráfagas con una estabilidad muy buena después tenemos a esta llamada casto 762 nos dice que es un fusil moderno y de gran potencia podrás lograr un buen desempeño al disparar de forma controlada de este lado tenemos a otra arma con el mismo nombre casto 74 u este es un fusil optimizado para distancias cortas y medias después tenemos al casto 545 este nos dice que nos dará un mejor retroceso y una cadencia muy buena estas tres armas que acabamos de ver me parece que son variantes de la ak 47 por lo que estos también ya las conocíamos anteriormente así que la siguiente es la famosísima m13 ya saben que esta arma tiene una alta cadencia y bajo retroceso la última de la categoría de fusiles se llama tac nos dice que tiene alta cadencia de disparo y muchísima flexibilidad en el combate estos serían todos los fusiles ahora pasemos con los fusiles de combate el primero llamado tac v tiene una cadencia de disparo moderada y es gran contendiente para los enfrentamientos de media distancia después tenemos a la s o 14 es un arma automática y semi automática no servirá muy bien para cualquier distancia la siguiente se llama este es un poderoso fusil de combate que causa daño severo a medio alcance después tenemos el lachman tiene un retroceso simple tiene selección de disparo esto quiere decir que la podemos convertir en automática o semi automática estos serían todos los fusiles de combate ahora pasemos con los subfusiles y como primer lugar tenemos al lachman sub que es realmente el mp5 es una obra maestra en estabilidad la movilidad y la letalidad perfecta para el corto alcance después tenemos esta llamada bas p tiene una cadencia de disparo muy agresiva su munición subsónica ocultará los cráneos de los enemigos al morir en multijugador después tenemos al mx 9 este es adecuado a corta distancia y también su munición subsónica ocultará los cráneos de los enemigos al morir pasemos con la siguiente que es la basne es un arma moderna que presenta una alta cadencia de disparo y muy agresiva luego tenemos el fss hurrican este ya lo habíamos probado en el multijugador y es un arma con una alta precisión y buen alcance y estabilidad de hecho recuerdo que la nerfearon el primer día por lo que estoy seguro que esta arma va a ser buenísima después la minibag esta nos ofrece cadencia de disparo y una alta capacidad de cargador después tenemos ahora sí la au o en su defecto pdsw pues bueno ya saben cómo es esta arma simplemente pasemos con el siguiente ahora la que muchos esperaban incluyéndome la mp7 o ahora llamada bel 46 este subfusil nos ofrece una buena precisión retroceso moderado y una buena movilidad ya el último es el fennec que tendrá munición subsónica y cadencia de disparo ideal para despejar zonas ahora pasemos con las escopetas la primera es la lukewood esta escopeta sacrifica capacidad de munición a cambio de un alcance aumentado y menor dispersión de las balas después tenemos al brison 800 esta es una escopeta de corredera que puede ajustarse a distancias cortas y medias luego tenemos a la brison 890 su cargador independiente acelera la recarga si es muy buena a distancias cortas y medias por último tenemos el expedite es muy estable y tiene un sistema de gas regulado y un riel estándar ahora pasemos a la categoría de ametralladoras ligeras y tenemos de regreso a el raw ya saben que esta arma tiene una cadencia de disparo baja y un cañón muy bueno para controlar ese retroceso después tenemos al hsr usada para cazar pelotones o cazar en solitario y realizar disparos automáticos después tenemos al icarus tiene una alta capacidad de munición y no afecta demasiado a la movilidad luego tenemos al rpk posee un cañón largo y pesado una gran capacidad de munición y un receptor de acero capaz de mantenerse disparando sin perder precisión después tenemos al rap h este te ofrecerá una versatilidad además de su cañón largo incluido que te permitirá combatir a largas distancias y por último tenemos al saquín mg38 alimentada por cintas lanza devastadores disparos a gran velocidad gracias a un pistón de gas de carrera corta muy bien pasemos ahora con los fusiles tácticos acá tenemos al lms es un fusil semiautomático de alta precisión y es muy bueno para distancias largas después tenemos al spr este ya lo conocemos en model warfare 1 y es bastante preciso y bueno luego tenemos al ebr 14 es semiautomático y equilibra la cadencia de juego con la letalidad a largo alcance luego tenemos al sap 50 está optimizado para esa velocidad y precisión después tenemos al locut es un fusil de palanca de alta potencia con tintes del viejo oeste y estética moderna por último tenemos al tac m que ofrece apoyo a larga distancia con balas de precisión ahora pasemos con los snipers el primero es el mcpr posee una tecnología de punta gracias a sus poderosas balas que te permitirán hacer muchísimo daño a esas distancias largas luego tenemos al victus este tiene un mecanismo de cerrojo sus balas son perforantes rápidas y potentes pero necesitas tiros de precisión alta distancia después tenemos al signal este está construido para efectuar disparos consistentes en un objetivo luego tenemos al up 330 otro fusil de cerrojo con cañón forjado a mano y por último tenemos al spx 80 diseñado especialmente para esas distancias largas con una alta precisión y ya por último tenemos en la categoría cuerpo a cuerpo el escudo antidisturbios en la sección de armas secundarias podemos ver que en la sección de pistolas tenemos 5 tácticas algunas semiautomáticas y una revólver la primera sería la x12 semiautomática la segunda es la x13 automática dispara 20 balas por minuto pero sacrifica gran parte de la precisión luego tenemos a la punto 50 gs esta ya la conocimos anteriormente y es de balas poderosas y con retroceso estable claro y un súper daño después tenemos al p 8 90 igual balas de alto calibre que se beneficia de su precisión y la eficacia y por último tenemos al revólver de acción doble que dispara proyectiles de alto calibre tenemos tres lanzadores estos ya los conocimos anteriormente que es el rpg la pila y el yokero así que déjenme decirles que el último es un gran dolor de cabeza para sacarse el camuflaje de oro no estoy preparado todavía para eso y ya por último en cuerpo a cuerpo tenemos el cuchillo de combate usado para ese trabajo sucio rápido y silencioso estas serían todas las armas del juego a partir de este momento claro que más adelante irán agregando más al juego así que para sacarse los camuflajes de maestría tendríamos que sacar el oro de todas estas armas que son las principales del juego espero que te haya gustado el vídeo si fue así no olvides dejar tu like suscribirte y activar las notificaciones déjame saber en los comentarios cuál es tu arma favorita del vídeo sin más que decir yo me despido nos vemos después adiós